¿Qué es el discapacitado? Diciendo que eran un chorro de borrachines. Es que era un discapacitado que entrenaba kickboxing. Que entrenaba kickboxing y que eso había llevado... Un discapacitado peligroso. Y que habían lesionado a estos policías de San Andrés, lo que habría motivado. Hoy tenemos, ayer nos sorprendió el caso del hijo del director de tránsito municipal de la capital, Lalo Pérez Merchan. Lo encuentran bebiendo con unos amigos, traen una pistola, remiten a todos y llega el papá y saca al chamaco que traía el arma. Hoy también dan una versión justificatoria, más tarde hablamos de eso. Pero lo que ocurre ayer, bueno más bien la madrugada del sábado, es que un joven que estaba en compañía de su hermano y otro amigo en San Pedro de Cholula, salen de un bar, aparentemente están grafiteando una pared o están escribiendo algo con gis, se arma ahí una persecución y uno de los policías, nada más y nada menos que el subdirector de la policía municipal de San Pedro de Cholula, mata de un tiro en la nuca a este joven de nombre de Ricardo Cadena, Ricardo Cadena, y bueno pues provoca, provoca precisamente un desastre. Este es el elemento que disparó, en las primeras horas se dio a la fuga aparentemente, esa es la información oficial. JJ, José Juan Espinosa, el alcalde de San Pedro de Cholula, sale a dar una explicación donde confiesa, reconoce que sí fue asesinado. Este es el muchacho asesinado, Ricardo Cadena, un joven de 18 años apenas, y dice que, bueno pues el municipio está acompañando a la familia, que no va a haber impunidad, ya sabe usted todas las chingaderas que suelen decirse en estos casos. Este es el joven Ricardo Cadena, al que mataron de un tiro en la nuca la madrugada del sábado en San Pedro de Cholula. Y el que disparó es Jair Mote, o Mote Hernández. ¿Cómo? ¿Jair? Jair, Jair, hubo ahí algunas complicaciones con el nombre, pero al fin y al cabo, digo, ni las mismas autoridades municipales pudieron dar referencia del indicado. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus impresiones del caso, Alberto, reportero del periódico Cambio, que ha estado acompañando el caso y hoy estuvo en el velorio del muchacho? Claro, pues primero es un hecho, no puedes irse aislado tomando en cuenta lo que sucedió la semana pasada en San Andrés Cholula, lo que viene dándose en esta región de las Cholulas, y es un hecho tomado como abuso de exceso de poder por parte de los uniformados. Abuso policial, otro caso. Claro, es una clara muestra de una persecución que relatan los jóvenes. El hecho fue la madrugada del domingo, cuando los jóvenes salen de un bar, de un botanero en la zona de San Pedro de Cholula, argumentan que se dirigen rumbo a su casa y es entonces cuando son interceptados por elementos de la policía municipal de San Pedro de Cholula, entre ellos el mencionado subdirector del mando. Argumentan que estos le empiezan a tratar de detenerlos, entonces ellos intimidados empiezan a correr. Uno de ellos es alcanzado por la bala, cae fulminado al suelo mientras que uno de ellos logra darse la fuga y uno más ingresa al botanero donde inicialmente habían estado. Es una acción que se da, se tiene conocimiento por parte del hermano, el que ingresa al botanero, que tiene 15 años. Él narra los hechos. Claro, él narra los hechos y dice que él se entera de la muerte de su hermano hasta las 5 de la mañana y que él fue liberado del Ministerio Público ahí en San Pedro de Cholula hasta las 2 de la mañana. E incluso en algún momento le increpaban tratar de que fuera a su libertad bajo una multa que oscilaba entre los 1.500 y 2.000 pesos. Oye, Alberto, vamos a ver el video del velorio ya en este momento. El JJ, el alcalde, reaccionó rápido, reaccionó dando una conferencia de prensa inmediatamente. Este es el video de José Juan Espinosa. Recuerda usted que también está recién operado de una piedra. Salió de ahí viendo el boxo. Sí, si usted lo ve madreado al JJ, no es porque esté consternado, sino porque está preocupado y operado. Y porque no terminó de ver la lucha entre Paquiao y... Qué bueno, no se le dio nada. Me llama la atención, Alberto, que los familiares están teniendo una actitud prudente pese a que la culpabilidad está reconocida por parte de un elemento de la Policía de San Pedro de Cholula, del subcomandante de la Policía Municipal de Cholula. La familia no le está asando tanto de jamón en contra del JJ y en contra de la alcaldía de San Pedro de Cholula. Claro, precisamente inquietado por esa reacción que ha tenido la familia y la que se tiene muchas veces en este tipo de casos por parte de los familiares, que exigen justicia de manera airada. El caso fue diferente. De hecho, llegar al velorio la familia reacciona de una manera muy prudente ante medios de comunicación, ante las personas que se acercan. Se les cuestionaba acerca del apoyo económico que podrían recibir por parte del Ayuntamiento de José Juan Espinosa. Y lo que ellos comentaban es que obviamente les ofrecieron el apoyo a hacerse cargo de los gastos funerarios, de todo lo que conllevara este hecho, pero ellos lo negaron. Ellos se negaron a recibir este apoyo. La verdad es que es una casa bastante humilde. El padre de la víctima es de origen carpintero, de profesión carpintera, perdón. Entonces, ellos obviamente llevan esa labor. Este muchacho, Ricardo Cadena, ¿cuántos años tenía? 18 años de edad. 18 años de edad apenas tenía el joven. Digo, de alguna manera, algunos criticarán la parte de decir, bueno, lo agarraron en un bar, etcétera. No, no, pero algo muy en la zona. Nadie te va a justificar que saques una pistola y disparas. A ver, podrás ser un hijo de él, pero nadie va a dispararte nada más por eso. Claro. Ahora, el policía dice, no soy un asesino, fue un accidente lo que ocurrió. Pero sí fue en la nuca o no. De hecho, eso es lo que se tenía. Ya les entregaron el acta de defunción a la familia. Ellos muestran que tiene una lesión en la base del cráneo con daño en el cerebelo. O sea, sí. Efectivamente, tiene un daño en el área de la nuca. A ver, yo creo que aquí, independientemente, sin menospreciar uno u otro, pero aquí lo más grave, no solamente es esto, sino el juntar todo lo que ha ocurrido con la policía. La semana pasada, como decía Arturo al principio, se da el incidente de golpear a un minusválido que sabe kickboxing, ¿no? Este, Dios, es algo histórico que alguien que no tiene bien manejo de piernas es bueno para los trancas. Segundo, se da este incidente. Y si uno va añadiendole y va uno investigando, no es la primera vez que la policía se pasa adelante. Bueno, está Yotzinapa. Bueno, no es la primera vez que la policía. El problema es que en Puebla, además de en el país, que ya sabemos que nuestras policías estatales, municipales, son un caos del carajo. Estamos viendo en Puebla un fenómeno en el que yo siento que los policías se saben protegidos desde el poder para asumir este tipo de acciones a partir del caso Chalchihuapan. Como a partir del caso Chalchihuapan no hubo consignados, no hubo culpables, hubo protección incluso al secretario de Seguridad Pública estatal, pues el mal ejemplo ha cundido, me parece, en varias de estas policías donde al menor indicio de violencia están sacando el arma, están cometiendo abusos policiales y me parece que ningún alcalde o gobernador o gobernante se está salvando de esto. Le pasó al Leóncio Paisano de San Andrés Cholula, le pasa ahora al JJ, le había pasado a Tony Galli con el tema del director de tránsito municipal. Ah, claro. El que... Lalo Pérez Merchan, sí. Que a su hijo lo detuvieron. Que a su hijo lo fue a rescatar. Claro, eso que le pasó a la semana. Pero, a ver, ¿cuál es el papel del JJ en todo esto? Pero, digo, más allá, aquí la pregunta es... Pero no llores, Elena, es que ya te estás... ¿Por qué? ¿Por lo de Pérez Merchan? Por lo de Pérez Merchan te impactó demasiado. No, pero ya liberó a su hijo. Ya, ya lo sacó. Ya está en su casa. Tráfico de influencias. Ya, todos tranquilos. Perdón, perdón, soy muy emocional. Aquí, mi duda es, ¿por qué diablos el policía, el subdirector, Jair, Jair, como se llame, sacó un arma para perseguir a un muchacho que está rayando una pared? No está asaltando a alguien, no está violando a alguien, no le está robando una vaca a alguien, no está asaltando... A ver, ni siquiera queda claro, Selene, que estuviera de verdad grafiteando la pared. Por eso, dije rayando. O rayando. Bueno, no se sabe que... Ni siquiera queda claro en los hechos, porque el hermano, si no me equivoco, dice que ellos iban saliendo del bar. Ve tú a saber qué estaban haciendo. Igual sí, ya traían... Estaban orinando. Estaban orinando. Por eso, pero ni una meada te justificó. No, 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 bueno, menos, menos una orinada. Pero a ver, a eso voy. Se ponen nerviosos los chavitos, los chavitos al fin, salen corriendo. Borrachos, además, han venido medio hospedones. Con unas cheves ahí. Claro, pero ¿por qué saca el arma? O sea, ¿ya se te fueron los borrachines? Pues ya se te fueron los borrachines. Por último, tenemos el video de una compañera, amiga, reportera, Olivia Cerón, del Universal TV. Ella ya entrevistó al papá de Ricardo Cadena. De la víctima. A la víctima, al papá de la víctima. Vamos a ver un fragmento rápido de este video. Olivia Cerón, del Universal TV, por favor. Pónganle su crédito, por favor. El sábado, con un amigo, se fueron a un botanero y hasta las dos de la mañana a él en ese momento salieron y ya se dirigían hacia adelante, hacia acá, y cuando dos patrullas los interceptaron y se echaron de reversa queriéndolos subir. Entonces, en ese momento, ellos los echaron a correr y pues cada quien corrió por su lado. Mi hijo, el menor, corrió hacia un lado, de regreso hacia el botanero, y el mayor, con su amigo, salieron a un dirección contraria, cuando este elemento, la policía, el subdirector, le apuntó a mi hijo y le disparó. Y además por la espalda. Y además por la espalda. Y por miedo, pues, se echó a comer también. Entonces, él ya claramente lo identificó y sí lo logró reconocer. Y sí es que le apuntó a tomar roca y le disparó. Y ellos dicen que estaba granditiendo, cosa que obviamente no es cierto, porque acabaron de salir de botanero. Y este, en total que tardaron como tres horas en soltarlo. Y yo estuve marcando a mi otro hijo a su teléfono, pero no, no me daba razón. Y mi hijo corrió por otro lado, pues no se dio cuenta si había escapado o no sabía nada de él. Dice que al momento que lo subieron la patrulla. Muy bien. Lo que dice el papá de Fernando, de Ricardo Cadena, en esencia, dice, hay una criminalización en contra de los jóvenes por parte de las policías, que es algo que estamos viendo no solo en Puebla, sino en México. ¿Cuál es el papel político del JJ con todo esto? El karma se le regresó porque él fue uno de los críticos en el caso de Chalchihuapan. Él fue uno de los críticos en caso de la ley antigrafiti. Y ahora, precisamente, ocurre un caso de abuso policial que dejó a un muerto en su territorio, en San Pedro de Chulula, y a menos de su subcomandante de la policía. Por su policía. Pero una cosa que, digamos, que creo que más o menos hizo distinto de cómo han cometido los... Reaccionó rápido. Reaccionó rápido. Salió. Fue al delorio y ofreció. Y reconoció que su elemento lo había matado. ¿Qué es lo que pasó con las dos cholulas? Si algo aprendieron los dos alcaldes o han aprendido nuestros funcionarios, es que el primer paso para ir saliendo de una crisis es reconocer el error y hacer algo al respecto. Cosa que el gobierno del Estado se negó. Ok. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!